La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a una invitada excepcional. Me dio mucha alegría hace unas semanas cuando en redes sociales veía yo ahí las primeras batas, esos trajes ligeritos, esos diseños que tienen un nombre. Un nombre que en Cartaya se llama Rocío Carrasco. ¿Qué tal? Muy buenos días, diseñadora. Buenos días, Mari Carmen. Gracias. Bueno, pues a ver si puedes hablar un poquito más alto, que necesitamos una Rocío Carrasco con alegría, porque después de tanto tiempo, esta salvahora, ¿qué nos trae? Pues nos trae unos diseños muy fresquitos, mucho de camino, y para que las flamencas vayan súper cómodas, como siempre. Mis diseños siempre han sido cómodos y sigo en la misma línea. ¿Dónde vas a presentar inicialmente esta colección, Rocío? Pues la presentamos el domingo a las 6 de la tarde en Lepe, en La Lonja, en la pasarela Lepe Los Flamencos. Y, bueno, ¿cómo se puede acceder? ¿Hay que hacerlo con invitaciones? ¿Tiene algún coste? ¿Se trata de un aforo limitado? ¿Darnos pista? Pues mira, se trata de un aforo limitado de 180 plazas. Las entradas se pueden conseguir en el Teatro de Lepe. Y poco más. Ah, bueno, el precio vale 5 euros y poco más. El que quiera, pues ya sabe, se puede poner en contacto conmigo, que hasta el jueves le puedo conseguir yo misma las entradas o acercarse al Teatro de Lepe y conseguirla. Cuando Rocío Carrasco presenta una colección, bueno, viene rodeada de muchas sorpresas. ¿Podemos desvelar alguna? ¿Cómo se va a realizar esa pasarela? ¿Quién te va a presentar? ¿Tenemos artistas invitados? Adelanta, dinos algo. Pues a ver, este año no tenemos sorpresas. Hacemos solamente, vamos a presentar nuestros trajes, bueno, mis trajes. Tengo dos modelos, sí que es verdad, de modelos invitadas que son de la localidad de Lepe, a las que le tengo un cariño especial porque lo han hecho siempre conmigo. Y esta plataforma de esta pasarela la organiza Goeventos, que es la plataforma de Guiló Flamenco de Sevilla, como todo el mundo conoce. Y aparte de su modelo, pues han puesto a disposición de los diseñadores dos modelos de la localidad. Y la verdad que cuando me la ofrecieron no pude resistirme a que fueran mis artistas invitadas porque lo hicieron en mis inicios. Y estoy muy contenta de que ellas desfilen mis trajes, que siempre lo han hecho divinamente. Y a mí me gusta siempre apostar por la gente de nuestra tierra. No son de mi localidad, pero como he dicho antes, les tengo un cariño especial y nada, esa es mi única sorpresa. Este año no me puede cantar mi hermana, ni me puede cantar mi cuñada, porque precisamente en esos días están ellas con otras cosas. Pero aún así va a ser un desfile bonito como los que siempre intento nacer. Así que en este caso se trata de que veáis mis diseños y allí estaré para ofreceros lo mejor de mí. Tú nos hablabas de una moda ligera flamenca, una moda cómoda. Pero si te imaginas, si cierran los ojos, de cada uno de esos trajes que conforman la colección, cuántos son, qué colorido vamos a tener o qué colorido propone Rocío Carrasco este año con Salva Hora. ¿Hasta dónde quieres llegar, Rocío? Pues, como siempre, a la flamenca actual, a la flamenca cómoda, caminera, con un rollo siempre actual, siempre poniéndole algún motivo que destaque que la gente a lo mejor le cueste trabajo llevarlo, pero cuando lo ve en pasarela, pues dice, me lo voy a poner porque me ha trasladado a algo diferente y poco más. El colorido va a ser sobre todo muy blanco, que a mí me inspira mucho para el camino, y muy flamenco, porque yo lo llevo en la sangre y me considero muy flamenca y, como siempre, yo he apostado mucho por los lunares, la mezcla de... este año llevo mucha mezcla de lunares con otros lunares combinando en colorido y ya está, poco más. ¿Cuántos trajes? Pues, vamos a llevar 15 trajes, que también lo voy a completar con niñas pequeñas, que nunca lo he hecho, y este año voy a hacer una mini colección para las flamencas pequeñitas. Y una vez que ya esté presentado la colección Salva Hora en este evento, que se va a celebrar en la localidad vecina de Lepe, la pasarela Lepe Love Flamenco, ¿dónde podemos decir, Rocío, que me gustó este que te vi desfilar, esa niña que llevaba aquel para mi hija ideal, algún teléfono, redes sociales? ¿Cómo encontramos la colección Salva Hora? Y lo más importante, ¿cómo hablamos con Rocío Carrasco, su artista y su autora? Pues, hoy es fácil localizar al diseñador porque las redes sociales mueven mucho y la verdad que por esa plataforma podemos ver todos los diseños y incluso ahí me pueden, yo tengo mi teléfono donde me pueden localizar, en Cartaya me conoce todo el mundo y nada, saben dónde me pueden encontrar. Antiguamente, y no tan antiguamente, hasta hace poco diría yo, se ha estado como apartando los trajes y se pagaba poco a poco y cuando llegaba la romería de San Isidro, La Bella, Piedra Salva o El Rocío, pues ya teníamos el traje pagado. ¿Esto sigue siendo así? Sí, esto sigue siendo así. Lo que pasa es que yo, con la línea nueva que voy a ofrecer, van a ser diseños muy económicos porque no van a ser trajes ostentosos donde tenga una elaboración demasiado ostentosa y entonces está al alcance del bolsillo de cualquiera. ¿Desde cuánto, podríamos decir? ¿Desde cuánto partimos? Pues, puede rondar el más económico entre 150-160 y a lo mejor el más caro en unos 300 euros. No creo que superemos de ahí. Ya después, si hay algún cliente especial que quiera algo más novedoso o más traje, pues ya entonces hablamos de otros precios. Pero lo que vamos a ofrecer en Lepe va a ser eso, una línea muy económica. No hemos hablado del estilismo y del maquillaje. ¿Algún agradecimiento? Pues no, porque esta pasarela te lo pone todo en bandeja. Ellos traen sus vestidoras, traen sus maquilladoras, traen todo. Todo, la organización del desfile lo hace todo y no tienes que llevar a nadie de tu entorno o amigos que, en este caso, cuando yo he hecho otras veces pasarelas, mi hermana se ha encargado del maquillaje, mi amigo Juan Manuñé Peluquero se ha encargado del estilismo de los peinados y allí te lo ponen todo. Entonces, no tengo que agradecer nada, solamente a la organización, a Lepe, a Cinta Platero, que fue la que insistió mucho que le gustaría que yo estuviera en esa pasarela, hago eventos y nada más. Lo que sí tenemos claro es que yo creo que todo tu entorno, tus amigos, tu familia, los conocidos, los allegados, se han alegrado enormemente porque, aunque tú has sido de esta que me voy, que no me voy, ¿cuántos años llevaba o cuánto tiempo llevabas sin presentar una colección de esta característica y de esta forma? Pues creo recordar que desde hace cuatro años, que fue mi última colección. ¿Hace cuatro años? ¿Y por qué debemos de ir a ver...? Cuatro o cinco, no recuerdo muy bien, pero por ahí andamos. ¿Por qué no debemos de perdernos esta pasarela, Rocío? Dinos algunas razones, ¿qué te hace ilusión conseguir y ver este próximo domingo? Pues no se la deben de perder porque siempre ofrezco lo mejor de mí, le pongo el corazón a todo lo que hago y es bonito que el público que esté allí sentado reciba lo que tú has querido plasmar en esos diseños. Entonces, cuando las cosas se hacen de corazón, siempre se transmite cosas bonitas y buenas. Entonces, pues yo creo que por eso no se lo deberían de perder. Pues muchísimas gracias por haber estado con tu pueblo, también con Cartaya. A todos tus seguidores que a través de las redes sociales compartimos ese cartel, Rocío Carrasco presenta a Salva Hora. Que lo disfrute, que sea un punto de continuidad y que después de Salva Hora venga otras colecciones en próximas temporadas. Rocío Carrasco, toda la suerte del mundo y nada, que el domingo no te veas sola, que no será así y que te veas rodeada de los que ya te conocen y de nuevas personas que quieren conocer Salva Hora. Tenemos que ampliar todavía aún más esa cartera de clientes y de esa cartera que al final se convierten en amigos de Rocío Carrasco. Buenos días. Muchas gracias. Antes de acabar, si me lo permite, decirle a Cartaya que aquí también va a haber un desfile que próximamente ya lo diré. Y si se puede, pues haremos también otra entrevista para que la gente puedan acudir al sitio y vean también el desfile, ¿de acuerdo? Esta es tu casa. Sabes que nuestras puertas están abiertas siempre que tú lo desees. Lo sé. Muchísimas gracias por confiar siempre en mí. Gracias a ti. Adiós. Buenos días. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.